Justamente por acá Recién limpiando un poco de caña Por acá justamente estaba viniendo Y no van a creer Hace unos días Miren ese platánito estaba De pie Pero como ha virado Y justamente está pero ya sabes Para chupar Iba a comer una caña Pero miren como les digo Mis amigos Estaba tan carití que se aviró Y justamente ahorita Que voy a hacer el almuerzo Me queda pero Al pelo Miren Aquí no ha llegado Ningún animal solamente las Las hormigas Nada más está Que comen ya Mira Esto para un asado O un frito No, 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 no Este no me lo No me lo quedo con la gana de comer Voy a dejar Voy a dejar Un bando Su chancel Este 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 Muy bien Ahora sí Voy a la cazuchita Y veo un sartén O el fogón Ahí van a ver La cañita también No voy a dejar Ahí van a ver mis amigos Almorzando mis platanitos Ahí se va a don Valentín Eso Ya mismo Llego a la cazutita Ya, 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 ya Ya se me cae Ya se me cae Justitito Madre bendita Casi muy videosico Llegué aquí a la casa Justamente para el almuerzo Estos platanitos Miren Voy a prender las candelas Y ya van a ver Como estoy en el campo No hago nada de dificultad Para Para el almuerzo A ver si es que Todavía existe la candela Sí, sí, sí Está caliente la hornilla Ah, no Es automático Mire De la tizada Y hasta el humo Pero Mire Eso Madre bendita Ahora sí Eso ¿Y dónde está la parrilla? Por acá está la parrilla Eso Ahí sí Sí No en broma En prender la candelita Exacto Ahí sí Exactamente Justo la candela Mire yo que dije Como estaba caliente La hornilla Ahí sí Voy a hacer unos Plátanos fritos Plátanos al aceite Exacto Exacto Sí Un poquito más Mientras se caliente El aceite Yo voy a ir pelando Los plátanos ya Exacto Ahora sí Es suficiente Así nomás Eso Bien mis amigos Cuando ustedes Hayan hecho un plátano frito Al estilo de Don Valentín Mire De la planta A la paela Y de la paela Al estómago Mire Eso ¿Ves? Un almuerzo rapidito Ustedes le llaman Una comida rapidito Esto sí es rapidito Mire Vamos a ver Vamos a ver Si está Caliente la paela A ver Ya Ahí sí Vamos echándole Eso Eso Como les dije Eso sí es rapidito Pues Como vieron Recién llegué Y ya estoy Con la paela Hirviendo Eso Otra Más por acá Y otro Más por acá Eso Ahí sí Muy bien Ajá Eso A ver A ver Vamos a ver Cómo estamos Ya Ya Esto sí Esto sí Es vida Esto también Esto también Ya está Ya está Exacto Miren Muchos dirán Don Valentín No coma mucha grasa No Esto una vez A la semana No pasa nada Como no me voy a descansar De aquí voy a seguir Dando Ya no se acumulan Las calorías Exacto Estos faltan todavía Vamos Echando más Vamos por más Eso Eso Que ricas Que ricas Que se ven Por Dios Exactamente Creo que ya estoy llegando A la parte final Porque ya Quiero también comer Mira que tanto ya Estoy friendo Eso Exacto Esos faltan todavía Un poquito Y ya También Madre bendita Esto estaba ya Casi quemando Exacto Son los últimos Ya Eso 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 Estoy terminando Casi se me ha quemado Bueno Abajo la playita Eso Muy bien Ahora si Vamos a ver Miren con que voy a servirme Esta golosina Cualquiera no come esto Solamente Don Valentín Mira ahora si Voy a sacar Para Los que salieron Más pronto Están Los que salieron Están calientísimos Mire Toma Mire Madre bendita Ahora si Vamos a ver Que tal están estos Ya sabes De la primera Madre bendita Mire En plátanos Fritos Con quesillo Que ricura Por Dios Don Valentín Si sabe Ahí me la dejan Sus comentarios Mis amigos Algún día Ustedes Si Frieron Unos platanitos En la finca Y comieron Con quesillito Es de lo mejor Háganlo Y no se arrepentirán Bueno mis amigos Yo voy a seguir Dando trámite A mis platanitos Será Hasta una próxima Oportunidad Chao Chau � stuff Gracias por ver el video.